¿Qué es el apéndice? No, no te voy a poder responder esas cosas. El apéndice. Yo siempre me confundo el apéndice con el páncreas. Sé que uno de los dos sirve y el otro no. El apéndice es el que no sirve. El apéndice no sirve. Eso es lo que muchos creen. En realidad es un órgano que el ser humano usaba antes para volar y dejó de saber cómo usarlo. Están los que creen que va a volver a recordar, todo está en la memoria, ¿no? Va a recordar cómo usarlo para volar y algunos creen que no, no es posible. A esa gente es común que le dé apéndicitis y le tengan que sacar el apéndice. No, está mal. Era así, ¿no? Claro que en Wikipedia está mal eso.